Bueno, en la Cámara de Representantes se investiga el alegado incumplimiento de la Autoridad de Energía Eléctrica para poner en vigor una ley que impone el uso de fuentes renovables, las cuales producirían ahorros en el pago por consumo de los clientes. El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica será citado a vista pública para que explique la razón por la cual la agencia no ha cumplido con una ley que evita la dependencia del petróleo. Se trata del Estatuto 82, el cual exige al gobierno utilizar para el 2015 un 12% de energía renovable. La autoridad y la Oficina de Planificación debe cambiar la actitud y debe darle la mayor prioridad a este tipo de proyectos que al fin y al cabo lo que van a hacer es bajarle el costo energético al consumidor puertorriqueño. La directora de Planificación y Protección Ambiental de la agencia, Sonia Miranda, confirmó que el sistema de la agencia no está preparado para el cambio. Existe un estudio con fecha del 2009 que detalla cómo integrar de forma ordenada los proyectos de energía renovable. Hasta el momento la corporación pública no los ha tomado en consideración. Entendemos que va a ser un ahorro a largo plazo. Estamos hablando de 12.5 centavos que le venden hoy a la Autoridad de Energía Eléctrica contra, quién sabe, hasta 19.20 centavos que le cuesta a la autoridad producir ahora mismo el kilovatio. O sea que vemos un ahorro y a largo plazo todos sabemos que los precios del petróleo van a continuar aumentando. El gas natural es una alternativa intermedia en este proceso que también está atado a los vaivenes del mercado. Y entendemos que la única solución en este momento es que le daría una garantía al país de energía limpia, cuidando el ambiente. Y teniendo esa certeza de que vamos a tener una energía económica, es la energía renovable. La autoridad ha mostrado resistencia en utilizar fuentes de energía renovable y sigue dependiendo del petróleo.